Parece estar todo listo para el primer duelo de la Copa Seis Naciones de Rugby entre Colombia y Argentina. Ambos equipos realizan los últimos ajustes y allí en el Estadio Cincuentenario, sede oficial de este evento, para mañana a las 3 de la tarde, está Santiago Ramírez, nuestro especialista también en Rugby. Santi, adelante, ¿cuáles son los detalles? Buena tarde. Hola Juan Felipe, muy buenas tardes. Aquí estamos en el Estadio Cincuentenario, donde hoy se cumplen las últimas prácticas de los seleccionados de Argentina 15 y de los tucanes con miras al primer compromiso de seis naciones suramericanos que comenzará mañana justamente aquí en este escenario en Medellín y que enfrentará a Colombia contra Argentina 15. Justamente será el partido más importante en la historia del seleccionado colombiano de los tucanes que empezaron a entrenar hace tres meses con miras a este objetivo importante. Recordemos que es el segundo año del equipo colombiano en la primera división del rugby suramericano y por esa razón es importante entonces enfrentarse por primera vez en la historia a Argentina 15. Aunque este seleccionado argentino no es, digamos, el primero que tiene en cuanto al nivel la selección argentina. Recordemos que son los pumas que se preparan con miras al mundial que será este año en Japón. Este segundo seleccionado de los argentinos, llamado Argentina 15, se enfoca entonces en preparar compromisos importantes como el América's Rambi Championship que ganaron a principio de año, ahora el Seis Naciones, después la Copa Nations que será en Uruguay y finalmente la Carry Cup que será en Sudáfrica. El seleccionado argentino realizó el reconocimiento de terreno aquí en el estadio cincuentenario desde las 11 de la mañana preparando justamente este compromiso frente a los colombianos. También será primera vez para los argentinos y por eso hablaron de lo que piensan que son los tucanes y lo que van a hacer en el juego de mañana. Argentina 15 llegó a Medellín con 24 jugadores, la mayoría de ellos jóvenes que pasaron por el proceso de los pumitas, el equipo de categorías menores argentino. Ellos son la base del seleccionado que ganó la América's Rambi Championship a principios de este año y aunque su favoritismo es marcado, preparan el juego ante los tucanes como una batalla en el inicio del Seis Naciones Suramericano. Lo que anduvimos viendo es que es un rival muy aguerrido, con jugadores muy rápidos, así que sabemos que tenemos que tener cuidado, tenemos que respetar nuestro plan de juego a la perfección y tratar de que tenga una buena tarde. Estuvimos viendo a Colombia y vimos que son bien duros en el contacto, así que nada, preparamos un partido bien duro y nada, a hacerlo mejor a nuestro juego. El equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobe tiene dos grandes objetivos este año. La World Rugby Nations Cup en Uruguay y la Cardi Cup en Sudáfrica, torneos para los que se prepara en el suramericano. Colombia todavía está creciendo ranquivísticamente, pero bueno, nosotros como bien vos dijiste, tenemos otros objetivos y es seguir mejorando nuestro plan de juego y seguir afinándolo y seguir viendo y probando jugadores de distintos seleccionados nacionales. Argentina 15 es el favorito a ganar el suramericano seis naciones en el que quiere sumar la mayor cantidad de puntos para el ranking de la World Rugby. A mis espaldas entonces el final de la práctica de Argentina 15 es el seleccionado que mañana a las tres de la tarde, aquí en este escenario donde se espera una gran fiesta, enfrentará a los tucanes por la primera fecha del seis naciones suramericano. Juan Felipe, continúe usted con más información. Soy Santiago Ramírez para Noticias Telemedellín, siempre con vos. Gracias. Gracias.